de la noche. Lunes y jueves cuatro de la tarde sintoniza ciento siete punto uno FM y disfruta de paranduleando con el gordo. Entrevistas de artistas nacionales del cara inventando, reporta sintonía y gánate hospedajes del hotel Monte Campana al veintidós veintidós veintitrés veintitrés. Atención, campeonato nacional de karaoke inicia domingo cuatro de enero en Castroz Bar nueve de la noche. Clasifican cinco a la gran semifinal. Para los bailadores, Castroz Bar te informa, viernes treinta de enero, ocho de la noche, firma Chena y Wilma Tamoros. A bailar, a bailar, y sígalo. Sábado treinta y uno de enero, Charlie Hernández, ocho de la noche, en Castroz Bar. Recuerda premios toda la noche de los patrocinadores, animación del gordo regalón, y todas sus ocurrencias te invitan sin complejos, canal siete y treinta y tres, patrocinan Vingo Multicolor, donde venir es ganar, óptica económica, un consejo a tiempo, una solución temprana, hotel Montecampana, Virri de Heredia, la casa del futbolín, un juego que te hace compartir, y rocolas de música y karaoke, venta y alquiler, ocho tres, seis ocho, noventa y dos sesenta y siete, ocho tres, seis ocho, noventa y dos sesenta y siete, paranduleando con el gordo. Connor. 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 Con. Si... Con.